Hola a todos, ¿cómo están pendejos? Soy Jogandor Criticón Y pendejos, si se preguntan por qué no está saliendo mi rostro, mi muy pero muy pendejo rostro en el video Es que... metí la pata, metí la pata en grande, malogré, malogré mi cámara pendejo, santa madre de Peña Nieto No sé qué voy a hacer, voy a perderlo todo Bueno, se me cayó la cámara en el recipiente donde tomo agua, esta vez pasó en la reacción muy crítica A Traumball Super y no, no, no se grabó esa parte pendejos, pero mi sufrimiento fue real En serio, no sé qué voy a hacer, pero bueno, voy a tratar de arreglarlo Para los que no sepan, yo grabo con mi celular pendejos Tampoco es una calidad superior, pero pensaba reemplazar mi celular por una cámara más avanzada Pero bueno, por lo visto voy a tener que adelantar mis planes Ahora bien, como no va a salir mi rostro, este va a ser un jugador responde muy especial Y voy a poner imágenes sabrosas y suculentas de Champa del Team, Champa pendejo Aunque no lo sientan Acá tengo el papel, pendejos Pero miren ese cortito, sabrosa y suculenta Así que vamos a empezar con jugando responde Recuerden que tienen que entrar a mi página de Facebook También seguirme a través de Twitter donde respondo todas sus pendejadas Así que vamos Empecemos con Anthony Que me pregunta con el hashtag jugando responde ¿Quién cree que sea el próximo eliminado del universo 7? ¿Y de qué universo será el que lo elimine? En este caso, lo dije también en la reacción y crítica Están dando bastante protagonismo al androide También le dieron protagonismo al maestro Roshi Y por lo visto también le van a dar protagonismo a Tenshinhan Pero no los elimina Siento que todo esto es debido a que los están guardando Para que haya un enemigo poderoso, en este caso Jire Que elimine a gran parte del equipo del universo 7 Lo cual va a ser muy chocante para todos Es por eso que los están guardando Ya que tranquilamente el maestro Roshi pudo haber sido eliminado aquí Y no hubiera habido ningún problema Seguimos con Jorge Rafael Te sentiste triste con el hashtag cuando responde Saludos a México, saludos para todo México pendejo Órale, órale, cuate Sí, sí, me sentí algo triste Debido a que no me esperaba que Hayan intentado matar Porque no lo mataron al final al maestro Roshi Al maestro Roshi Realmente me llegó al cocorito Porque me hizo recordar todos aquellos bellos momentos de Dragon Ball Siguiendo con Luis Anthony Te hizo llorar el maestro Roshi Estuvo cerca, estuvo cerca Miguel Alejandro con el hashtag cuando responde Cuando Roshi se muere Se ve que Goku llora Y sale una energía azul Y se desestranforma Se desestranforma Del blue ¿Crees que eso fue lo que revivió a Roshi? Saludos Claro, como vimos La energía se convirtió en azul No le quiero dar muchas vueltas al asunto Y pensar tanto en eso Creo que fue la energía del dios azul Lo cual revivió a Roshi Algo así como la rosa de Guadalupe Kevin, Ryan, Cieza ¿Cómo está ese corazón luego de la tremenda troleada? Mi corazón, mi cocorito está muy bien Gracias por preguntar Luis Peña Alexis ¿Quién será el próximo del universo 6 en ser eliminado? Según tú Te dolió mucho la escena de Roshi Y que más me pregunte este pendejo Salúdame Saludos pendejo Creo yo que va a ser Magenta Sin Botamo está jodido José Víctor ¿Por qué el maestro Roshi no murió Pero el Dragon Ball sí muere? Saludos Bueno, es que su muerte Hubiera sido muy trágica la verdad aquí Pero creo que no va a morir Alguien importante del universo 7 Además es muy difícil superar a la muerte del maestro Roshi Del maestro Roshi en Dragon Ball Brad Matters Con el hashtag Es jugando Responde Te la creíste wey Inserta imagen de la rata El maestro Roshi se garchó a la pinche rata Jackie Chu Se garchó a todos pendejos Alejandro Suárez Cordona ¿Creíste pendejo que el maestro Roshi se iba a morir? Sí, por un momento me lo hicieron creer Jorge Sánchez Directo a Cocorito Me hizo llorar Merece 5 estrellas Bueno, le puse 4 estrellas en la reacción y crítica Si hubiera muerto Probablemente le hubiera puesto 5 estrellas Lucas Mirko ¿Crees que falta el soundtrack? No sé Bueno, voy a decirlo en inglés masticado Dispera Asalt Dios mío Quémeme Mátenme en serio Asalto desesperado En este arco Saludos desde Argentina No creo que Ese soundtrack es sumamente genial Pero le pertenece a Trunks Y le pertenece a Black Goku Para mí le pertenece al arco de Black Goku Y le da su propia esencia Ángelo me pregunta ¿Quién crees que sea el próximo eliminado del universo 6? Que dice Moriré ignorado Claro que no vas a ser ignorado Como les dije Todas mis apuestas están en este amagenta O puede ser que no se dé la sorpresa Sigamos, sigamos Alejandro Suárez Hermosa Hermosa imagen Como les dije Yo me sentí triste Porque recordé aquellos momentos De Goku Bailando con el maestro Roshi En el torneo de las artes marciales De Goku y Krillin Este Yendo por la leche Pendejos De Goku viajando al pasado Encontrándose con el maestro Mutaito Encontrándose con el maestro Roshi Joven con cabello Un montón de pendejadas Jackie Chun Jackie Chun Siempre está en nuestro corazón Hasta ahora no sé Quien demonios es Jackie Chun Pendejos Héctor Eduardo ¿Qué sentiste al ver Que casi muere el maestro Roshi? Si me da como algo Acá en el cocorito Pendejo Fue muy triste Mac Palacio ¿Crees que ya no falte mucho Para la eliminación De la pinche rata? Se quedó sin capitán La pinche rata Pendejos Mi amigo Jeremías de Cruz ¿Pensaste que el maestro Roshi Iba a morir? A Pomi Waku Waku Te lo mandé hace mucho Pendejos Es en serio Tengo que hacer una recopilación De los Waku Waku Kevin Pedraza Hasta el maestro Roshi Sabe que es efectivo Correr como Naruto Pendejos Allí empezó una guerra De mil días Daniel Fernandillo Ahora estás Ahora está más que comprobado Que el maestro Roshi Superó sus gustos Pervertidos por las mujeres ¿Crees que después del torneo El maestro Roshi Vuelva a ser pervertido? Saludos desde Chile Saludos para todo Chile Sí Va a volver a ser pervertido Y creo que aquí Creo que aquí Volvió a ser pervertido Nuevamente Y si no hubiera sido pervertido No hubiera eliminado A la chica verde Gamora Ah Mi amigo Alonso Mori En algún momento De este capítulo Te volviste hincha De Team Bills Sí Me volví hincha De Team Bills En esta parte Del capítulo Porque no se centró En un este En un este personaje Del universo 6 ¿Y cuál crees que sea El motivo por el cual Goku desate Su nueva transformación? Saludos desde los olivos Ok Acá hay una teoría Que quería decir Que lo dije en el video Que están guardando A todos los participantes Del universo 7 Para que los eliminen A todos en una tanda Quiere decir Jire Y en ese momento Goku se vuelve loco Loco de furia Porque eliminaron A todo su equipo Sigamos con Héctor Ponce ¿Crees que Roshi Sea el segundo En ser eliminado Del universo 7? Probablemente O probablemente Tenshinhan Los pelados Por el riesgo Pendejos Ezequiel Facundo Se le agarcharon A la nueva waifu F.B. Sama Goku llorando Eso si es raro Goku solo llora Por las inyecciones Y por Por los viejitos Pendejos Samena Sánchez ¿Por qué Eres tan Pendejo? Digo ¿Qué sentiste Al ver que Goku Abrazó al maestro Roshi? Me dio Un montón De sentimientos Directo al kokorito Me hizo recordar Todas aquellas tardes Donde venía de la escuela Y me ponía a ver Trago un bowl Porque en ese momento Todavía no daba Trago un bowl Z A Angel Big ¿Cree que algún participante Se haga matar Para así eliminar A contricantes fuertes? Muy buena teoría Muy buena teoría Gonzalo Rodríguez ¿Qué sentiste Al escuchar al maestro Roshi Recordarle A Goku y Krillin Los principios Del entrenamiento Al estilo tortuga Justo a la nostalgia Más profundo Que vuela Pega y esquiva Las estrellas Son muy brillantes Pendejo Dios mío No puedo concentrarme Con esa imagen Sabrosa Y su lente De champa Pero yo no puedo Y tiene lavado Pendejo Creo que fue Directo al Cocorito No me recordaba Muy bien Esas frases Porque lo me recordaba Más en latino Así que va a tener Más sentimiento Cuando lo veamos En español latino Aquí este Al 2020 Probablemente Raimi Alfonso Carmona ¿Qué opinas De Reading 2 En latino? Es horrible Ya lo dije En mi video Reacción y crítica Que tienen que verlo Go Wasu Vivo Infinito Señores Gente muerta Pendejos Ese es un go Ese ya ni siquiera existe No existe No existe Cristian García Ya respondiendo A los últimos comentarios ¿Qué sentiste Al ver al Maestro Roshi Casi muerto? ¿Crees que este sea Un homenaje A toda la participación De Maestro? Creo que Debemos estar agradecidos De que Dragon Ball Super Se esté transmitiendo Porque nos ha dado Momentos Muy hermosos Esos momentos Que no hemos visto En Dragon Ball Z Nos los han dado Goku Aversando al Maestro Roshi Como padre e hijo Dragon Ball Super Gracias Gracias a Kira Toriyama Gracias Toy Animation Aunque a veces Te pasa con el copyright Pendejo En serio Es en serio No sé Demonios Me da pena Por ser una fan Pendejos Deberían crearse otro canal Tienen Tienen un montón De suscriptores Deberían crearse otro Estoy seguro Que los vamos a seguir Y a Leon Man Leon Man Por el amor de Dios Créate otro canal En serio Te están garchando El copyright En un momento Siento que te lo van a borrar Pero en serio Tú cantarías mejor Que el cantante De Leading 12 De Dragon Ball Super De cual no voy a decir Su nombre Para no hacer Bully Sigamos con los dos Últimos comentarios De Rafael Tapia ¿Qué opinas? Que después de muchos años Vemos a Goku llorar por ahí En Dragon Ball GT Goku lloró por la inyección Y por último Silvi González Una mujer Eso es sumamente raro Pendejos ¿Qué sentiste al ver Que el maestro Roshi Ilminó a 3 En el universo De Gio Rata Y el capitán De la pinche rata Santa madre Peñañita Soy feliz Soy feliz Es que Se va a morir la rata Se va a morir la rata Pendejos Y por último Un hombre Chino Japonés De lo muy antiguo A lo coreano Me pregunta ¿Cuál es esta? Y cuando responde ¿Crees que el siguiente universo En ser eliminado Sea el de la pinche rata? Casi lloro cuando vi Que casi se muere El maestro Roshi Hermosa Hermosa imagen Saludos de Argentina Waku waku Si La pinche rata Tiene todas para perder Creo que ya perdió A su capitán Y no veo a alguien Poderoso Para que gane Para que justamente Gane el torneo O por lo menos Sobreviga más tiempo Bueno pendejos Muchas gracias Por todos sus comentarios Muchas gracias Por todos sus manitos arriba Es genial leer Todos sus comentarios Y recordar Esos hermosos momentos De Dragon Ball Incluso los que no vivieron Esa época Los más jóvenes También lo pueden disfrutar A través de los capítulos Que hay en internet De Dragon Ball Créanme Son muy pero muy hermosos Capítulos Y muy buenos recuerdos No se olviden comentar ¿Qué universo crees Que va a ser eliminado? ¿Crees que va a ser El de la pinche rata Pendejos? Porque es así Vamos a celebrar Las pendejos Todos los fans ¿Y qué sientes acerca De mi teoría De que probablemente Eliminen a varios Este participantes Del universo 7 En una sola tanda Para que sea Más chocante Para los fans Y tampoco Tampoco Te olvides compartirlo En todas tus redes sociales Soy Juandor Y nos vemos Nuevamente Pendejos Porque si no fuera Por las imágenes De mi champa No estaría llorando Por mi cámara Pendejos Albert Mendes Denki Jugador Separados Al nacer Sé que esto No tiene No tiene nada Que ver Con Dragon Ball Super Pero Santa madre De peña Nieto No me parezco A Denki Maldita sea Joder 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 Tenenki Joder ¡Gracias!